La pandemia y el repunte en la inflación han dejado estragos en la población más vulnerable del país. Ella es Doña Reina, vecina del sector Río Torres de la Carpio. Esta es su casa y ahí viven cuatro familias. Tomaron la decisión de vivir juntos para poder bajar gastos y destinar los 200 mil colones mensuales de ingreso a la comida. Poco a poco fueron comprando piezas de madera usada y las fueron guardando para hacer la segunda planta. Nosotros aquí compramos, en un millón de colones compramos nosotros aquí. Y los vinimos a vivir aquí porque no tenemos a dónde vivir y no podemos ir a alquilar todos juntos porque no nos alquilan, porque somos varias personas los que vivimos y andamos juntos. Tenemos niños, nietos, mis nietos. Yo tengo una hija de 16 años que va a colegio. Y aquí nos venimos a vivir porque para poder vivir con el salario que ahora está es poco. La situación que está ahorita también, no hay trabajo. Esta es una de las realidades que muestra el informe del Estado de la Nación. Debido a la pandemia, más familias se agruparon para vivir juntas en asentamientos informales, por lo que hoy estos lugares están más asesinados que hace tres años, y en muchos de los casos sin agua potable, electricidad y con una alimentación deficiente. Las afectaciones graves casi generalizadas entre estos grupos son la pérdida de empleo y el acceso a la educación. Precisamente el año pasado se caracterizó por un alto nivel de pobreza. Un 23% de los hogares viven en esta condición y registró el nivel de desigualdad de ingresos más alto en los últimos 35 años. Este año la pobreza se ha mantenido sin cambios con respecto al 2021, es decir, un 23% la pobreza total y un 6,4% la extrema. Esto significa que 399,439 hogares están en pobreza total, de los cuales 110,631 hogares están en extrema pobreza. Para tener una idea, la cifra de pobreza en el país para el 2019 fue de 21%. Si lo vemos por zonas, la región Brunca es la más pobre y la central la menos pobre. Y eso va puro la voluntad del señor que día a día no le falla la comida. O sea, aunque sea un gallito, no puede traer uno porque no tiene. Y los poquitos que a uno le ayudan, entonces uno poquitos compra. Algo porque a mí lo que hacen es que me ayudan. Me dan mil pesos, mil pesos, qué sé yo, etc. Entonces compro comida y como. Y el día siguiente lo vuelvo a pensar para volver a conseguir, para volver a comer. Me dieron 20 días para ser exactos, a partir del 3 de este mes, por una situación que sucedió acá en mi casa. Lastimosamente no tengo para dónde ir. Esa es la solución que me ofrecen, son dos meses de casa, a ir a alquilar y luego después yo quedo pagando por mis propios medios. Y mi salario que yo actualmente gano solamente para comprar leche, pañales y la comidita de mis hijos. En cuanto a empleo, el primer trimestre del 2022, los únicos indicadores laborales prepandemia que se han recuperado en el país son los cargos de personas calificadas y las personas mayores de 35 años, lo que genera un aumento en el trabajo informal, donde no se están dando las mejores condiciones y se gana menos de un salario mínimo. El país tiene casi una década de tener malos resultados. Se generan pocas oportunidades de empleo y eso ha presionado a altos niveles de desempleo. En el contexto de la pandemia, el impacto, sobre todo por las medidas de contención de la pandemia, hicieron que se destruyeran miles, cientos de miles de empleos. En el 2021 empezamos una recuperación que al día de hoy todavía no hemos logrado. El país mantiene niveles de empleo por debajo de los que teníamos en el año 2019, que ya de por sí eran niveles desfavorables. Y buena parte de la recuperación que se ha dado en el empleo ha sido en puestos de mala calidad. ¿Qué es esto? Empleo independiente, donde no se le respetan las garantías laborales, donde tienen ingresos muy inestables, muy volátiles, la mayoría de ellos por debajo del salario mínimo. Entonces, tenemos todavía rezagos en materia de desempleo que afectan además con más intensidad a ciertos grupos de población. Otro de los desafíos destacados en el informe es la alta tasa de homicidios, la cual se redujo en el contexto de la pandemia. Ya ha tenido una tendencia creciente desde el 2008. El año pasado, esta tasa se ubicó en 11,4 casos por 100.000 habitantes, con un total de 588 víctimas, 17 más que en el 2020. Según el análisis presentado, esta problemática es detonada por el crimen organizado y el narcotráfico, y afecta mayoritariamente a hombres entre los 15 y 35 años de edad. En el 2021, las provincias con mayor prevalencia homicida fueron Limón y Punta Arenas. Por primera vez se registran niveles más altos que en San José.